En nombre de nuestro Intendente Municipal, el Dr. Víctor Reynaldo Ariola, queríamos darles a todos ustedes la bienvenida a esta jornada de capacitación sobre Ley de Identidad de Género, que está organizada y coordinada, como bien decíamos, por la Superintendencia de Política de Género del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a ustedes, cuando se acercaron a mi oficina la Comisario Erika Vicio, que es la Jefa de Coordinación Sonar Junín, y la Comisario Daniela Montes, Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Chacabuco, a proponer a Chacabuco como lugar de encuentro de esta jornada. La verdad es que la vimos con muy buenos ojos y no dudamos un segundo en acompañarnos en esta tan interesante iniciativa que se suma a las capacitaciones que ya veníamos realizando. Y es así porque la capacitación dentro de las políticas integrales de seguridad ciudadana ocupa un lugar fundamental, y porque también nos enorgullece que Chacabuco sea sede regional de este tipo de capacitaciones, ya que hay unas 25 comisarías de la mujer y la familia que se han hecho presentes hoy aquí en Chacabuco, y la verdad es que estamos muy agradecidos y muy honrados de que se hayan tomado el trabajo de llegar hasta nuestra ciudad para ser destinatarios de, como les decía, tan interesante iniciativa. Mi agradecimiento para Mariana, de la Oficina de Capacitaciones, Felicitas, Ricardo, Violeta y todo el equipo que se ha hecho presente en Chacabuco, y por supuesto agradecer también el acompañamiento de nuestro senador provincial, contador Agustín Máspoli, quien integra la Comisión de Niñez, Familia y Adolescencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires, así que desearles a todos ustedes que les resulte muy provechosa esta capacitación, agradecer a los organizadores, agradecer por su intermedio a la Superintendente de Política de Género del Ministerio de Seguridad, así que felicitarlos nuevamente y muchas gracias a todos por asistir. La verdad que es un placer recibirlos y recibirlas, son más de 25 comisarías de la mujer que están hoy presentes aquí, agradecer la presencia de las autoridades policiales, de la gente de la Secretaría de Derechos Humanos, la verdad que es muy importante. En mi caso, conozco a Mariana, también agradecer a los expositores, conozco a Mariana, hemos estado reunidos en mi despacho, charlando sobre justamente el tema de la capacitación y de lo bien que vendrían una serie de capacitaciones, por lo menos en Chacabuco y la zona, y así fue que el año pasado tuvimos una primera capacitación, este año tenemos esta, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos que nos parece muy importante esta unión que hay y trabajar en conjunto. También esto, por ahí, viene a cuenta de una importante capacitación que tuvimos hace 15 días sobre educación diversa, que también tuvo presente la Secretaría de Derechos Humanos, y creemos desde Chacabuco que es muy importante toda la temática de género y en este caso, como es la ley de identidad que hoy vamos a tratar. Así que les agradezco a todos estar presentes y ojalá sea una jornada muy fructífera. Muchas gracias. 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 Gracias.